Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shilato y hoy nos vamos a un Londres destruido por las fuerzas del caos, del mal, de la oscuridad. Nos vamos con Hellgate London, un juego que pasó sin ver a la iglesia en su día, pero que a mí siempre me ha gustado. Recordar a los vientos, a los extractos del canal, ¿verdad? Debajo, un poquito de los enlaces y a su motivación de un nuevo vídeo. Bueno, venga, vamos, para allá, volvemos, ya hemos limpiado, bueno, no, no hemos limpiado, tendríamos que limpiar un poquito más. A ver si podemos mejorar el arma. No se puede mejorar, está el Mac, ah, vale, no, vale, porque no se le aumente, es el nanoforja. Vale, nos pide, dale, dale, dale. Nivel de equipo, 22. Vale, pues ya podemos volver a modificarla, porque no nos sirve. Y ahora podemos probar lo que habíamos dicho de la penetración de escudo, si encuentro aquí. ¿Penetración de escudo? ¿Dónde está penetración de escudo? ¿Aquí? ¿De aquí que teníamos puesto? Precisión del arma, bueno. Esto ya me ha dicho que nada, a tomar por culo. A ver. Añado un 5% multiplicador de probabilidad crítica contra muertos, nada, esta no nos... Entonces, penetración de escudos, hemos dicho, ¿no? ¿Dónde está? Penetración de escudos, 21%. Aumenta el daño un 16%. 156. 156. 156. Este fuera. No Sí, esa es buena 7 de daño espectral y 6 de daño eléctrico Estamos en 251 240 hemos perdido 11 de daño Pero ya podemos bajar el nivel de mod A nivel de mod 20 Nivel de mod 22 Esta la vamos a vender Y todo lo que sea nivel de mod 22 También fuera A ver, ya está Que datos me había pedido un favor Y al señor datos se le da todos los favores que quiera A ver, ya estábamos Vamos quitando todos los mods que fueran de nivel 22 O sea, nivel 21 No Bien, ya estábamos Joder, cantidad de mierda que teníamos guarda Bueno, no era mierda, es un momento Bueno, no era mierda, es un momento Venga, no era mierda, es un momento Venga, nubis Hasta luego Esto Esto Vamos 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 Y el resto lo vendemos 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 Esto de misión Esto de misión Vendemos Y a ver Y a ver Nanoforja Esto lo podemos mejorar Ha mejorado No le veo que haya mejorado mucho Esto ya lo podemos Ya no lo podemos volver a equipar Vale Pues sigamos Pero sigamos Limpiando los túneles Ahora sí Ahora sí Atravesamos los escudos No igual que antes Uno con la misma eficacia Que cuando llevábamos el legendario Pero No No ¡Gracias! Vale, esto lo que nos queda ya son de los túneis abandonados, ¿no? Creo que sí Vamos a entregarlos y salimos de dudas ¿Qué pasa, Jessica? Sí, esto falta No me dan más Ah, bueno, no lo da esto Requerido minarete muerto Bueno, en realidad solo muerto El demonio minarete ha sido visto en Shoreditch por varios cobardes que no han podido matarlo Si quieres pagar, lo harás mejor Pero para pagar te necesito que me traigas la oreja, como siempre Siempre piden la oreja Una pequeña pausa de publicidad Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Ya sabéis, Instagram y todo esto Darle a follow Y seguir entreteniéndoos Adelante Maldita sea, buen trabajo, Antares La seguridad es que nuestros agentes sepan que túneles del Hiper Pool está despejado Al menos por ahora Puntería Daño espectral Daño crítico Arranca el escudo O alcance aumentado Daño espectral No te prometí más trabajo Es lo que tiene el Ondes Siempre hay otro demonio más con el que acabar Esta vez es el acechador Antares Debes saber que con este tengo un asunto personal Lira y yo nos topamos con él hace unos meses Y salimos corriendo de ahí No sé si tú serás capaz de hacerlo mejor Pero si te sientes con valor y pasas por Burnwood Podrías gastar algún cartucho, literalmente Pero ten cuidado, ¿vale? Hoy se preocupa por mí Qué mono Ah, sí, esto valga Tente de ataque de descarga Daño espectral Daño crítico Consumo de energía Ataque de llamas Bonificación de daño crítico Ataque de descarga Antares, basta de juegos Estamos cerca del fin, lo presiento Tú también lo sabes, si es que no sabes nada No sabes nada, John Nieve La puerta infernal detecta que nos acercamos Y mientras Arfaun, esa loca de Mera y tú Planeáis el final, yo debo conseguir cuatro Kiturrais de Bishop Gate para Tyndall Me siento totalmente menospreciada Es cierto que nuestra misión original para encontrar el sello fracasó Pero no fue culpa mía La traición y un estúpido error de traducción de una única palabra supusieron mi vuelta deshonrada Pero ser castigada Cuatro Kiturrais, no me preocupa Si Linda los quiere, tendrás que buscarse ahora En Bishop Gate Bueno, nosotros nos vamos a los tonelos de Liverpool A seguir limpiando Joder, 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 joder Hermano, joder Bueno, supongo que la que es la que es missilesa Bueno, así que la que es la que no suckó Siempre Gente Cada Tus Túneles abandonados Así sí Vale, como mínimo hay 5.000 dólares A ver, si me quieres que te paguen por tu trabajo, macho Pues ya está, porque se la has regalado Hey cabrones, ¿de dónde habéis venido? Hey cabrones, cabrones, cabrones Si hay que ser camperón Para ganar el juego entero Yo me quedo quieto y te voy matando mientras te campeo Campero Te reviento y ni siquiera me ves Tengo que darle a la M para ver el mapa Qué tontería, ¿verdad? Porque hay que darle 3 veces a la tabulación También para poder ver el minimapa bien ¿Qué es el zombie? Nos falta un bicho, ¿dónde está? Eso es su super error Por aquí es Coño, ¿ves? Sí, ahí está Pues nada Terminado Vámonos Vale, ya empezamos a sacar algo en claro Gracias por ir a Túnez, abandonos y conseguir datos, Santares Nunca esperé resolver el misterio de mi desaparición en una única visión Estoy satisfecha con las pistas que tengo En primer lugar, la exploración de restos de las dos zonas que has explorado indican que el segador estuvo allí Ese demonio emite un tipo especial de radiación posiblemente a consecuencia de un escape de poder infernal También hay una indicación de una explosión de plasma junto a la que podría producir Justo la que se produciría una carga antipersonal de poco alcance y poca potencia Que es exactamente la que usé en la iglesia Aún no he sido capaz de encajar todas las piezas, pero estos nuevos datos me dicen algo El segador estaba vivo después de la detonación He coordinado tus datos con nuestras redes de monitorización Lo que he descubierto es interesante Seis soportes mentales parecen estar esparcidos por Undershaft Emiten una combinación distintiva de radiación infernal y de plasma Como es obvio, me gustaría conseguirlos para examinarlos mejor Como es obvio, claro Bien hecho, Antares, bien hecho Mientras la puerta infernal siga activa, nunca nos libraremos del todo de los demonios Pero cada zona infectada que despejemos Es una más que podemos usar para algo mejor Bueno, 5 físico Con la mayoría de nuestros recursos centados en descubrir la verdad y el sello Hemos dejado de lado nuestras reliquias potencialmente útiles Yo pretendo corregir ese error Aunque solo sea para no tener todos los huevos en la misma cesta Recientemente ha llegado a mí el conocimiento De que cierto santuario de Ancahac está en Undershaft Las exploraciones preliminares han revelado una matriz energética Diseño desconocido contenido en santuario de Ancahac Este tipo de objetos no nos resultan completamente desconocidos Aparecen cada cierto tiempo como por arte de magia No importa cómo llegó este objeto hasta Undershaft Pero me gustaría hacer un análisis como Dios manda Se pueden conseguir mediante la varita rápida Vuelve conmigo cuando tengas los datos Si vemos si el santuario tiene algún valor práctico Andershaft ¿Dónde está Andershaft? Puede estar después de alguna de estas Vamos a ver Finsbury Square Vamos a ver si encontramos esa Finsbury Square Aquí está Solo para entrar a mirar un momento No tenemos acceso a London World todavía Vale Pero parece una zona Bastante entretenida Así que vamos a ir a hacer una pausa Y ahora continuamos Se buenas, se felices Hasta ahora ¡Gracias!